¡Órale! Pues mire, aquí está, es el centro, el templo mariano más visitado en el planeta. Sí, señores. Aquí visitan este lugar al año, entre 17 y 19 millones de peregrinos, al año. Bueno, ponle otra referencia, ¿no? Hay otros lugares en el mundo que los visitan 7, 8 millones. Aquí es el templo más visitado en el mundo, en el planeta. A todo esto, allá adentro, de la Basílica de Guadalupe, y aquí en su esplanada, le caben muchísima gente, nos estamos hablando de unas 10 mil personas allá adentro. Y en esta esplanada que está grandísima, miren, y ahí está ese campanario impresionante. Miren, esta Basílica está situada al pie, miren, allá arribita, donde está aquella iglesia, ese templo, es el Cerro del Tepeyac, ahí es el Cerro del Tepeyac. Esta Basílica está situada al pie, aquí está, al pie, y ahí es el Cerro del Tepeyac. Ha sido el sede de dos Basílicas, la antigua, la nueva Basílica. Sí, la antigua y la nueva Basílica. En su interior se encuentran la tilma de San San Diego, allá está, ya la vimos, la vamos a ver hace ratito. Ahí donde, pues él, su tilma, trajo las rosas y las trajo al obispo. Y esas rosas son hermosas que traía, por petición de la Virgen de Guadalupe, pues se convirtieron en la imagen de la Virgen. La antigua Basílica, miren, esa antigua Basílica corresponde al arte barroco. Ahí está, es el arte barroco, son este con su cúpula, sus dos, este, torres. En el recinto, es el recinto más visitado del planeta, lo visitan entre 17 y 20 millones de personas. Sí señor, muchísimos, o sea, todo el año, ahorita, pues estamos en febrero y esto, en diciembre, olvídense, aquí no se puede ni pasar. La nueva Basílica fue inaugurada en 1976, mire, está en 1976, 10 años después de que yo naciera, yo nací en 66, en 76. Fue inaugurada la nueva Basílica, la antigua Basílica fue inaugurada en 1709, 1709 señores. Como ven, la Basílica alberca hasta 10.000 personas, entre sentados, parados, 10.000 personas. Posee siete puertas principales. A ver, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete, miren. Tres de este lado, tres de este lado, y la principal que está cerrada, la van a abrir enseguida. Tres de este lado, siete puertas principales, así asemejando a las siete puertas de Jerusalén, diseños, a las que se refirió Jesucristo, ¿se acuerdan? La parte más alta de la Basílica, hay un signo mariano y una corona en la cúpula, miren, allá está. Es clásico, allá está la M, es el signo de María, M, María. Y la cruz, arriba de la M, figura una corona. Así es. La Basílica cuenta con un museo, ahí tiene un museo. Miren, abajo está el museo de la Basílica, y arriba hay nueve capillas, allá en la parte de arriba. De ahí donde dice, no estoy aquí, que soy tu madre, ahí hay nueve capillas. Ya lo comenté hace ratito, son alrededor de treinta misas al día, treinta. Si en Huichuco tenemos dos, si el domingo hay tres, aquí son treinta misas diarias, 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 sí, señor. Alrededor de treinta misas se llevan a cabo todos los días en la Basílica, así como en sus distintas capillas. Comenzando a las seis de la mañana, sí, señor. Fue visitada por dos papás. Miren, allá está la exinge de San Juan Pablo II. Él la visitó, aquí estuvo el papa. Ahí está, miren. Entró con su papá móvil por acá, recuerdan. Había muchísima gente. Imagínense que ese campanario, miren, chulísimo. Tiene cuarenta y ocho campanas. Tiene veintitrés, en lo más alto. Cuarenta y ocho campanas, sí, señor. ¿Cómo ven? Y toca diferentes toques. Misa. Y diferentes melodías. Campanario mayor, diríamos. Entonces, algunos datos que podemos dar. Miren, aquí la gente, pues, viene de rodillas. Desde allá. Desde allá, mira. Y aquí vienen, al parecer, padre e hijo. Para agradecer a María. Imagínense que... Cuánta fe a nuestra Santísima Madre. Y es que en México somos... Señores. Guadalupanos. Somos católicos guadalupanos. Ahí está nuestra... Basílica Nueva. 1976. Dos papas. El papa Juan Pablo II la ha visto dos veces. Francisco, el actual papa Francisco la ha visto una vez. El papa Benedicto XVI, que nos visitó en México, pero él no más visitó en Guadalajara. No llegó aquí a la basílica. Hoy nosotros venimos acá, señores, porque estamos fascinados. Estamos al pie del Cerro del Tepeyac. Algo histórico. Aquí se apareció nuestra virgen. Dice ahí, parroquia de Santa María de Guadalupe. Capuchinas. Tiene mucha historia. Miren. Hermoso, ¿no? Ojalá que algún día, al próximo año, porque la diócesis viene cada año, hacen esta peregrinación este día. A las 10. Ojalá que el próximo año se dé la oportunidad de venir aquí con nosotros. Miren, desde aquí, este señor se acaba de hincar. Lleva su ramo de flores. Le va a pedir algo a la virgen, seguro. Y se va a abrir las rodillas. Como muchos entran de rodillas caminando de aquí hasta allá. A la basílica. Miren. Empieza este pequeño viacrucis. Este pequeño sacrificio. Son... No está tan liso el piso. Las rodillas duelen. Y aproximadamente aquellas son como unos 100. 130 metros. Pero ahí va, miren. Es la fe que se le tiene a nuestra Santísima Madre. Ahí está. Como que falsea. Como que le lastiman sus rodillas. Pero siempre un sacrificio es bueno. Ofrecérselo a nuestra Santísima Madre. Santa María de Guadalupe. No sé. Él así, quizás. De rodillas. Nosotros, usted, yo. Puede ser de otra manera. Ofreciéndole nuestro servicio. Ofreciéndole un viacrucis, un rosario. Y hay que hacerlo de manera continua. No hay que quedarnos solamente en el intento. Y decir, ay, qué bonito sería. Hay que hacerlo. Pero este señor dejó la comodidad. Dijo, tengo que entrarle. No sé si aguanta. Está muy lejos. A lo mejor puede ir descansando. Es un señor ya de edad. Pero ahí va. Vemos que le está costando trabajo. Pero yo creo que se preparó mentalmente. Desde hace días. Y pues ahí va poco a poco. Pues mire, estoy aquí ya en la villa. Y antes de entrar a la misa, pasamos a comernos una tortita. Ya hace hambre. Son las 10 de la mañana. Hay que traerse algo cuando vengas para... No sé si vendan aquí, pero nosotros ya nos trajimos una tortita. Señores, estamos en la villa. Al pie del campanario mío. 48 campanas. Aquí en este campanario. Estamos en la explanada. En la villa. Quiero decir que para el próximo año venga. ¡Suscríbete al canal!